Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja segunda quincena de diciembre, realmente vamos a ver lo que falta de ella y lo que pasó anteriormente, ¿sí? En este caso el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, Tarot Rider White, Tarot Telenorman, Tarot de Yosén, ¿sí? Vamos a ver, te recomiendo Géminis que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data, y si tú, Luna o Ascendente son Géminis, este video aplica a vos, ¿qué siente? Ok, ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Bueno, bien, como siempre digo Géminis conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecuó a la situación que estás atravesando, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano, Geminiano. Bien, vamos a desplegar con Rider White, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué piensa? ¿qué piensa? ¿qué piensa? ¿cuánta indecisión? muchas cartas de indecisión bien, vamos a sacar ahora Tarot Toshosen despacio ok y un consejito de la norma roma de flores antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están super divertidos, unite a la familia supernova, unite a estos vivos que bueno realmente vas a ver junto a mis moderadores que está super fluido, donde vas a poder expresarte, hay sorteos, así que no te los pierdas, ¿sí? que va campanita compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura de Tarot y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Géminis muy bien, vamos a comenzar con tu interpretación, segunda quincena de diciembre Géminis, en cuanto a los sentimientos, me aparece la carta del Eremita acompañado con 7 de copas, sota de copas, 8 de bastos, 3 de bastos, pero todas las cartas invertidas ¿qué pasa Géminis? estamos viendo muchas acciones reprimidas, donde claramente esta persona a la cual tu corazón tiene sentimientos, aunque sean pocos o quizás no de esos que uno necesite transmitir en la inmediatez, pero están esos sentimientos están, y el 7 de copas habla mucho sobre una persona que claramente esconde esos sentimientos, donde siente una ilusión, donde imagina un momento donde se pueda dar esa transmisión de sentimientos luego vemos acá la celebración que no se logra materializar, ese encuentro que no se logra materializar, esa relación que está ahí estancada por no animarse a más, por seguir el camino de la soledad igualmente es un camino claramente que es beneficioso para esta persona porque entiende que el tiempo cura las heridas y esta persona atraviesa eso un tiempo sanador, un tiempo de evolución un tiempo donde claramente esta persona decidió estar como está pura y exclusivamente para llegar a más para evolucionar, para cambiar en cuanto a los pensamientos Géminis estamos viendo que sale el mundo un tiempo rey de espadas rey de espadas invertido dos de oros cuatro de copas no está decidido hay un desequilibrio total en su mente por un lado están los sentimientos porque bueno, las copas son las emociones la situación donde no podés llegar a decidir por completo algo o sea, sigue en decisión el cuatro de copas habla mucho sobre que no está convencido que está decepcionado con él mismo, con ella misma y el dos de oros habla aproximadamente de o sea, el oro es aparte de que es la economía y el trabajo sí, habla de materializar una relación así sea, no sé, una llamada, encontrarse, verse sobre un balance que acá no lo tiene es una persona que prefiere huir a los sentimientos es una persona que hay un, no sé un barquito sos vos que vas para un lado y el otro barquito es el que va para el otro lado o ella pero sentimientos hay las cartas que tienen agua tienen emociones, sentimientos, fluidez entonces, bueno acciones a futuro me sale el mago la fuerza bien haz de oro invertido dos de basto a ver esta persona tiene ganas de abrir las puertas de la comunicación tiene ganas de mensajes de empezar a hablar de manera muy lenta pero empezar a abrir esas puertas ¿sí? donde claramente él o ella sienten que pueden hacerlo cuando quieran o sea que cuentan con todo lo que se necesita para poder regresar cuando quieran que ellos ganan que todo lo pueden o ella ¿no? él o ella entonces ¿qué pasa? es una es un mes donde uno realmente está muy emotivo sentimental tiene ganas de sentir cariño dar cariño por eso mismo se ve mucho el abrir puertas de comunicación ¿sí? puede ser que haya una oportunidad de que ustedes puedan concretar un encuentro pero no va a ser más que eso ¿sí? un encuentro de saludarse verse charlar un rato y cada uno seguir por su lado habla mucho sobre una situación en la cual si uno quiere seguir todavía aún dentro de ella tiene que ir despacio a los ritmos a los ritmos de la otra persona esperando que bueno en algún momento llere con esa promesa de amor pero bueno no se ve para este año Géminis este año es como un año que bueno claramente habrá una introspección muy grande y una enseñanza y aprendizaje mejor todavía aún y se ve que bueno es una persona súper confiada consigo misma que se está tomando su tiempo porque es como que por dentro sabe que estás ahí para él o para ella así que bueno por el momento rebusa a transmitir o a recibir sentimientos donde todavía siguen estando en su mente y en su corazón de una manera fantasiosa así de ilusión de pensar que bueno sería pero no hay acción la única carta de acción salió invertida y si esto hubiese salido así te digo esta persona te llama ya para decirte que te ama pero me salió invertida no hay inmediatez no lo hay entonces ¿qué pasa? a ver Géminis vamos a decir los signos que están involucrados en esta lectura para que tengan acá presente se ve mucho signo de agua sí podría ser Scorpio cáncer se ve mucho signo de aire también Géminis Aries Virgo bueno esos son los signos más o menos involucrados en esta lectura en el caso de que no te haya dicho el signo de tu ex claramente igual algo en la energía de esta lectura va a haber para vos y bueno vemos eso en la carta a la norma me sale ramo de flores el ramo de flores está muy bueno lo que quiere decir en cuanto al amor sí porque habla mucho sobre momentos de romanticismo sí donde hay encuentros y hasta anhelos y sueños son realizados donde habla mucho sobre una sorpresa para tu corazón ¿sí? así que bueno mira si estás esperando un ex o una ex que se comuniquen veo comunicación si estás esperando que esta persona también se encuentre con vos veo encuentro y si te estás esperando tener una relación ya más para el lado de bueno íntima o quizás romanticismo también lo veo en las cartas así que vamos a dejar que el destino sorprenda claramente no veo ninguna torre ni carta que hable de algo que se termina de una persona que no aparece al contrario es alguien que va a seguir rondando en tu vida el tema es que bueno vos decidas qué querés hacer claramente ¿sí? y también se lo ve se la ve muy confiada o confiado en cuanto a volver cuando quiera eso se recontra bien toda la lectura pero bueno si estás dispuesta o dispuesta a que esto se dé de una manera súper despacio súper lenta donde claramente están para aprender juntos relación karmática relación destino llama gemela podríamos decirse también porque ya claramente alguna oportunidad ya tuvieron y ya si vuelven otra vez es porque así el universo lo quiso claramente ¿sí? así que Géminis me encantó tu lectura yo la veo súper positiva no sé si te comunicaste con este ex ahora en navidad pero claramente quiere comunicación se va a comunicar en año nuevo también van a hablar de manera fluida quizás hasta tengan un encuentro y bueno después ahí decidirán ustedes se ven muy lindas cartas paciencia es una persona que aún sigue queriendo estar sola solo porque es el momento que está atravesando ahora la actualidad bien así que bueno Gemini si te gustó esta lectura te invito que abajo dejes tu comentario en el caso de que te interesa hacer una lectura privada conmigo escribime mi mail supernova.tarot.2019 arroba gmail.com igualmente en la descripción del canal está mi mail Gemini compartí algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like si todavía no te suscribiste al canal hazlo ahora activá campanita así nos vemos en el próximo vivo te mando un beso enorme Gemini espero que hayas tenido una linda navidad te lo deseo de corazón hoy es navidad así que bueno que la estés pasando bien con la gente que querés que amás y nos vemos en el próximo video de expareja segunda quincena de diciembre hasta luego y nos vemos Gracias.